El pueblo asiático a Valparaíso a ver un mall ¿Usted cree que esto va a dinamizar el turismo? Distinto sería que nosotros le dijéramos a los europeos y los asiáticos Vaya a conocer lo que fue el puerto del mundo hasta comienzos del siglo XX Y está en un estado bastante parecido a como se desarrolló y alcanzó su máxima potencialidad Pues la gente que viaja, no viaja a ver lugares Sin playas y en todas partes del mundo Mall, para qué decirle En París por suerte nos corretearon del centro y nos echaron a 50 kilómetros de la ciudad Pero eso que atractivo es En cambio si nosotros integráramos el puerto Y desarrolláramos el puerto Pero aquí siempre se piensa Que el puerto tiene que estar más o menos en el mismo lugar en que está Y por qué no el famoso puerto Que se ha pensado en la desembocadura de la Concagua En Ritoque Para atender ahí a los grandes buques que cada vez son más grandes Y desarrollar otra industria a la que va a estar relacionada a Valparaíso Y mantener Valparaíso en su carácter de puerto De ciudad universitaria Y de ciudad turística y cultural se tiene un atractivo muy grande Venir a Valparaíso a conocer sus detalles En sus callejuelas, sus rincones, los pequeños bares, lo histórico Los lugares de danza y baile Oiga, eso no lo encuentra en cualquier parte del mundo Pero MOL, por favor, es una idea vomitiva Diputado Chini, nos acompaña en el Twitter Café Noticias a esta hora de la mañana Conversando sobre los temas que a usted también le preocupan Le interesan Diputado... Una última cosa sobre el MOL, Mauricio Mire, yo era embajador en Francia y ante la UNESCO Cuando se vio por el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO La declaración de Valparaíso Ciudad del Patrimonio Mundial Y se hizo la declaratoria Es más, yo algún papel jugué Porque la subdirectora del Comité del Patrimonio Era Carmen Negrín Hija del último presidente del gobierno republicano español Al que le echan la culpa de que se robó el oro de Moscú Y bueno, la presentación era un poco debilona Pero ahí con la buena voluntad de ellos Se arregló y ya Y además hubo todas las explicaciones de que esto era relevante Políticamente para Chile, no solo patrimonialmente Se declaró Ahora, habiéndose declarado con todas estas dificultades Nosotros deberíamos cuidar esta declaratoria de Valparaíso Patrimonio de la Humanidad Con mucho más celo con el que lo estamos haciendo Ahora mismo se ha anunciado que hay una misión de la UNESCO Que va a venir a echar un ojo De qué es lo que se está pretendiendo hacer Al hacer este tema del MOL Usted sabe que aquí el Comité del Patrimonio Mundial advierte No se está cuidando bien Se le está presionando Se está aceptando de que se erosione o se deteriora La calidad del patrimonio mundial del bien También en una ocasión que tuve que ir por este tema Del Comité del Patrimonio Mundial a China Me tocó Ya que yo era representante del país miembro permanente Que era Chile En ese instante Tuve que dejarle y darle la palabra En mi intervención Al representante de Perú Que era representante ocasional Para que pudiera defender Fíjese usted Machu Picchu ¿Usted se imagina al Comité del Patrimonio Mundial Diciendo Machu Picchu Sale de la lista De los sitios patrimoniales del mundo? Impensable Bueno, impensable dice usted Pero lo iban a sacar ¿Por qué? Porque en Perú se han Bueno, flexibilizado las cosas Se permite que llegue gente a vivir A instalar comercios Y a erosionar Lo que se está preservando como patrimonio Entonces, nosotros en Valparaíso Tenemos que tener cuidado Si esto no es Que nos dieron un certificado de por vida Y hasta el fin de los tiempos No, no es así Esto se realiza cada cierto tiempo Y hay ojos del pelo Que ya están mirando Twitter Café El Epicentro Afortunadamente Han emergido Estas comunicaciones Vía Facebook Vía Twitter Y este es un espacio De libertad Que hay que proteger Y que hay que cuidar Y potenciar Porque en realidad Estos son los espacios De libertad De hoy día Claro Quería hacerle Ese reconocimiento Mauricio Porque en especial Usted y Don Pablo Son gente Que están muy jugadas En esta opción Y yo quiero Reconocerlo Y felicitarlo A través de este De estos micrófonos Diputados Sobre el champón Le agradecemos su palabra Diputados Y nos sumamos Por supuesto Esa es la idea En eso estamos Diputados Y se lo agradecemos Bueno Me agrada Poder hacerle Este reconocimiento Muy bien Muy bien Qué bueno Que sea en vida Claro Claro Sí Una vez desaparecidos Somos todos buenos Porque no molestamos A nadie Claro No molestamos A nadie Oiga Pero sobre el transporte Mauricio Mire Volvemos a lo mismo Usted va a decir Usted está como Los fenicios A propósito Cualquier tema Vuelve a lo mismo Pero es que no puede Funcionar racionalmente Un sistema de transporte Cuando está guiado Únicamente por la obtención De la ganancia Y la utilidad Mire Yo soy cliente frecuente De los dueños Y las sociedades Dueñas de las líneas De buses Que circulan Por el Marga Marga Porque las juntas De vecinos Me dicen Aquí no pasa nunca O pasa muy raro Bueno Los días Sábado y domingo No hay O temprano en la tarde Ya se desahora Lo que me estaba diciendo usted Ellos tienen Excelente voluntad Nunca han dejado De atenderme Yo voy Acompañado Con los vecinos Escuchan atentamente Toman notas Pero cuando Llegamos al meollo El asunto ¿Cuál es la dificultad? Don Marcelo O Señor dirigente Señora dirigente ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros somos Una empresa Somos un negocio Entonces No nos conviene No nos resulta rentable Prestar el servicio Como usted lo está proponiendo Y ahí está El meollo De los males Ahora Yo no digo Que haya que hacer Desaparecer el negocio Que haya que hacer Desaparecer la empresa Pero el Estado Tiene que adoptar Otra actitud En cuanto se refiere Al uso de los Subsidios Para Hacer que el boleto Por escaso que sea Siga siendo Rentable Y segundo Tiene que utilizar Sus medios Para darle Racionalidad Al transporte Yo no sé Qué es lo que estamos Esperando Para potenciar El Merval Que podría tener Redes más amplias Pero sobre todo De lo que hoy día Existe Hacerlo Más seguro Y más capaz De capturar El transporte Que de otra manera Se viene Por la carretera Oiga esto De Merval Diputado Es un clamor Transversal Aquí viene Gente de todos los colores A pedir Pero este gobierno Nos vendió Las acciones De Sval El 30% Que tenía El fisco Sobre Sval Se lo llevó Para Santiago Y nadie sabe Para qué sirvió La plata Sería bueno Que un día Invitan al intendente O a otra autoridad De la región Que estaba relacionada Con Y usted sabe Que yo no tengo Muchos amigos En el gobierno Pero Ellos que tienen amigos Podrían Explicarnos Por qué la plata De Sval No vuelve para acá Para hacer las inversiones Que se necesitan En Merval Y podríamos mejorar Andenes Techumbres Los pasos bajo nivel Ponerle más Seguridad Sobre todo En Villa de Man Y Quilpue Donde la gente Reclama mucho Que se vuelven inseguros En la tarde O Hacer Estaciones Para Utilizar La llamada Tarifa Integrada Donde Con dos módulos De transporte Y un solo boleto Usted llega A su destino O Reinstalar La estación De Valencia Y de Rumir Que se han vuelto Centros De residencia Importante Y que hoy día Tienen dificultades Para trasladarse Y no estamos hablando De inversión Inalcanzable O muy lejana Como podría ser La de extender El Merval Hasta Quillota O Calera Que también hay que hacerlo Aunque no Tal vez inmediatamente Porque es una manera De integrar A la región Pero Yo creo Que hay que Le reitero No digo Que se haga Desaparecer Las empresas Pero hay que utilizar Con más intensidad Y sabiduría El subsidio Y complementarlo Con el eje Estructurante De aquello Que le pertenece Hoy día Al Estado Que es el Merval